Marco Fidel de Barranquilla Por tus principios y tu misión De Colombia eres incidia Y el orgullo de la región Con firmeza tú caminas Pues la gloria quieres alcanzar Tu gran sueño de estar en la cima Poco a poco lo vas a lograr Compañeros del Marco Fidel Defendamos nuestra institución En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor Con honor llevamos tu bandera Y tu escudo en nuestro corazón Con sonrisas los niños te alegran El ambiente de la institución Eres fuente de sabiduría Y en tus aulas siempre te hallarán Profesores de mucha valía Que intelebres huellas dejarán Compañeros del Marco Fidel Defendamos nuestra institución En valores y ansias de saber En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor Así como se esperan las aves Buscando sitio para mirar Asimismo el Marco Fidel Fuales nos orienta Hacia un mejor estar En tu claustro se educan Los niños que practican Con inmenso amor Tolerancia, amistad y cariño Y el respeto por el profesor Compañeros del Marco Fidel Compañeros del Marco Fidel Defendamos nuestra institución En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor Lograste superar Tu pasado de renombre por otro ideal Hoy eres un gran colegio Respetado y admirado Que toda la ciudad Modelo en dignidad y decoro Dios a ti Dios a ti Te debe perpetuar Pues conservas como gran tesoro El honor, justicia y libertad Compañeros del Marco Fidel Defendamos nuestra institución En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor En valores y ansias de saber El colegio brinda lo mejor